A ver, a ver, si escucho algo ahora sí. Ahora sí, me voy a colocar aquí, seguridad, compartir pantalla. ¿Qué va, Lucho? Hola, Mauro. ¿Me escuchas ahí? Sí, perfecto. Me cogió comiendo. Eso, así más bien. Vamos a colocar. Listo. ¿A grabar? Perfecto. Y le voy a dar paso entonces a Andresito. Vamos a silenciar los micrófonos. Y ahorita entonces nos saludamos bien. Espérate, yo veo un momentito acá. Listo, Andresito. Bienvenido, hermano. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Con esta super clase de motores. No, ahora dicho yo, no sé ni qué es lo que nos vas a hablar hoy. Que están los que a ver. Hola, hola, ¿me escuchan? Aló, holo. Hola, Andres, ¿cómo estás? Don Roberto, ¿cómo se encuentran? Buenas noches. Bien, bien, gracias. Soy Roberto, hombre. Te escuchamos y te vemos, mi llave. Ok, pues esta noche vamos a tocar dos temas importantes. Un tema que es el tema de los servicios de mantenimiento del motor, de los servicios programados y los no programados. Vamos a hacer un poco énfasis en lo que son los servicios no programados y pues cuáles son sus causales y las soluciones que hay que darles pues como a ellos. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues empezando por los servicios programados, pues todos sabemos que los servicios programados son todos aquellos servicios dictados para el manual, que son los servicios, cuando son motores nuevos, son los servicios de las primeras 25 horas, 50 y de ahí en adelante cada 100 horas. ¿Han visto la tabla de mantenimiento del manual de los motores? Sí, la hemos visto, mi llave. Sí, bueno, entonces aquí hay que tener en cuenta que para esos servicios programados se pueden dar por tiempos de operación o por tiempo calendario. En lo que son los tiempos calendarios, están muy enfocados a lo que es el servicio de los cinco años, donde están todas las partes de goma que se deben reemplazar. Lo que es igual, las bombas de combustible, las mangueras del sistema refrigerante, los capuchones, los diafragmas de los carburadores. Eso se encuentra en el manual, en la parte donde dice Time Limits, que está por acá. Continuidad. Cinco años independiente del número de horas y del... Independiente del número de horas, exacto. Independiente del número de horas, hay que hacer la... Hay que hacer... Cáculo de todos esos cálculos. Exacto, hay que hacer un servicio de cinco años al motor. Eso es independientemente si tiene 50, 100, digamos, si usted... Ese servicio, bueno, eso empieza a ocurrir desde que usted hace la instalación o la primera instalación del motor y inicia, pues, como con la operación, ¿sí? Andy, eso sería, por ejemplo, por decirlo así, mucho más intensivo en cauchos y mangueras, ¿cierto? Sí, mangueras, exacto. Eso tiene que ver con lo que son los... Aquí está, generalmente lo que está. Tiene que ser con lo que son los... Igual las mangueras del sistema de combustible. O sea, las mangueras que vienen del avión, porque es que hay que hablar que son dos cosas distintas, lo que es el motor y lo que es el avión. Entonces, en el motor vienen las mangueras del aceite, las mangueras del refrigerante, tanto las que vienen del mismo motor a las que van hacia el radiador, ¿sí? Las mangueras igual, las del radiador del aceite, las mangueras de combustible, las que vienen del tanque de combustible, porque hay en algunos aviones que vienen las mangueras desde el tanque hasta el motor, o tienen mangueras de metal, bueno, todas partes de caucho, hay que reemplazarlas. Entonces, en este, que es un 912 de 100 caballos, que es como uno de los más habituales, que nos hablan de que esos componentes deben ser reemplazados cada cinco años, ¿sí? Lo que son las mangueras de interacción del carburador, los diafragmas, los soportes de carburador. Los soportes de carburador, aunque ustedes no lo crean, ellos, con el paso del tiempo, como eso es una parte de metal caucho, eso va vulcanizado, se va perdiendo como esa adherencia y el soporte de por sí se va despegando y se va dañando. Y llega un momento en el que usted simplemente no se da cuenta y él se desprende y se cae el carburador. Es una falla, es una falla que puede, o sea, que va a ocurrir o puede ocurrir con mucha incidencia si ni siquiera alcanza los cinco años cuando usted está en ambientes muy húmedos o muy salinos. Igual, tenemos aquí, son las mangueras del sistema refrigerante, todas las mangueras del sistema de combustible, las mangueras del sistema de lubricación, las mangueras que conectan en algunas instalaciones que tienen caja de aire, esas mangueritas que conectan la caja del aire con el carburador. También hay que reemplazar las mangueras de la bomba de combustible y de las salidas de los carburadores, inclusive hasta la correa del alternador. Se reemplaza también un o-ring, que es un o-ring importante, que es el o-ring del tanque del aceite, que aunque uno no lo nota, el o-ring después de estar cinco años ahí caliente, se enfríe, se lo saca, lo limpia, lo uno, el o-ring va perdiendo sello, ¿sí? Y entonces empieza a salir por el tanque, por el tanque, usted empieza a ver que hay como una pequeña humedad. De esto, les voy a compartir, que para eso era que estaba preparando la pantalla, cuáles son las mangueras en el motor. ¿Logran ver la pantalla? Sí señor, una belleza ese 3D, pana. ¿Eso es un 914? Sí, esto es un 914, ¿sí? Esto es un 914, tenemos un motor. Estas son las mangueras del sistema de refrigerante, ¿sí? Estas que están acá. ¿Ven el puntero del mouse? Sí, mi hijo. Sí, perfecto. Estas son las mangueras del sistema de refrigerante que se deben reemplazar en los cinco años. La tapa del sistema de refrigerante también debe reemplazarse de este tanquecito negro que está acá. Ese tanquecito que todo el mundo llama como la araña o el tanque de distribución. Esa tapa debe reemplazarse. ¿Por qué? Esa tapa tiene dos sellos. Esos sellos, después de cinco años de estar ahí cumpliendo su función, ellos pueden que en cualquier momento fallen. ¿Por qué se dan cinco años? Porque son cinco años de garantía, ¿sí? O sea, que se le garantizan de que en cinco años esa tapa no le va a molestar o que las mangueras no se van a ir. Si después de cinco años usted puede seguir operando, usted puede seguir operando. Pero ya no hay como esa seguridad de que en cualquier momento, sea la manguera, sea la abrazadera, sea la tapa, se vaya a agritar. ¿Cómo uno nota que las mangueras están ya agritadas? ¿Sí ven estas mangueritas que son las de las mangueritas del tubo de compensación? Estas que están acá que conectan los dos carburadores. Señor. ¿Sí las notan? Esas mangueritas, si usted las mira por el lado del tubo, usted las va a ver que están cuarteadas, ¿sí? Cuando se empiezan a cuartear, significa pues que ya la manguera debe estar para cambio, ¿sí? ¿Qué pasa? Que esta manguerita muchas veces se cuartea, el tubo es largo, el tubo llega como hasta por acá, pero muchas veces se cuartea y permite que haya una entrada de aire adicional al sistema del motor y entonces empieza usted a tener una vibración ahí, una vibración, y no le hallan por dónde, ¿sí? La manguerita. Debajo, el motor también tiene otras mangueras, que son estas, que son estas que vienen desde la bomba del agua, para los que nunca han visto como tal el motor, esta es la bomba del sistema de refrigeración, esta que está acá. Andresito, vení, te pregunto, ¿vos de dónde sacaste, o sea, de dónde estás haciendo esa imagen así, qué chimba, güey, eso nunca lo habíamos visto acá. Ah, Capi, hay que actualizarnos. Papi, qué leero, está bien. Sí, ese 3D hace ver al motor. No, marica, o sea, yo me siento aquí como la NASA, güey, Tesla. No, hay que, o sea, hay que estar en la última, en la última, Capi, sabe que nosotros vivimos actualizados. Buena, 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 buenísima. Sí, bueno, entonces, continuando, esta es la bomba del refrigerante, estas mangueras que están por debajo, también son muy delicadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque sobre todo en los 914, si ustedes ven, estas mangueras pasan muy cerca al sistema del escape, inclusive en los 912S, que son los de 100 caballos, también pasan muy cerquita al sistema del escape, porque pasan por debajo, ¿sí? El tanque, que yo les hablaba, ah, bueno, les hablaba de las mangueras, las conexiones de las mangueras, estas mangueras, estas mangueras acá en la caja del aire, esta es la caja del aire, este tubo grueso que está acá, estas mangueritas también se tostan, ¿sí? O se cuartean, por el mismo efecto de la temperatura, los cambios de humedad, todo eso, con el paso del tiempo, se van agritando, y uno no lo nota, hasta que usted saca la manguera, y le hace un tris de presión, y usted ve que en todo el centro de la manguera, se forman unas líneas, y están súper cuarteadas. En alternador, pues sí, todo el mundo, pues conoce la correa del alternador, pues acá tenemos la correa del alternador, con la caja de reducción, esa correa del alternador también, ustedes no lo notan, pues encima, muchas veces, por encima ustedes la ven, y la ven bien, pero lo que es que fijarse muy bien de ella, es en los laterales, porque por los laterales, es que empieza a irse, entonces usted ve una línea, y después ve que le falta, como si le han dado un mordizquito, y entonces cuando usted menos piensa, se revienta, el problema no es que se reviente, porque usted se queda sin alternador, el problema es que se reviente, se enrede en la hélice, y dañe la hélice, parta la hélice, y haga otro daño, y si se parte la hélice, pues tenemos serios problemas, porque estamos volando en un monomotor, siempre. ¿Qué más? ¿Qué problema? Los verracos. Aquí lo que les mencionaba, de este orrin, que está acá en el tanque del aceite, de este tanque, pues son dos mitades, la parte superior, y la parte inferior, que es como todo el canister, en esta parte hay un orrin, ese es el orrin, que yo les digo que, después de mucho tiempo, uno empieza a notar, una humedad debajo del tanque, que el tanque está como mojado, y uno dice, pero ¿dónde está saliendo aceite? Es el orrin, que ha perdido como su eficacia, a la hora de sellar el tanque, eso pues básicamente, sin contar lo que son las mangueras, porque aquí salen otras mangueras, que viene una manguera, que viene de aquí al radiador, de la bomba del refrigerante, al radiador, y del tanco del refrigerante alrededor, que esas mangueras también hay que reemplazarlas, y las que salen del tanque del aceite, a la bomba, y de la bomba alrededor. Bueno, ¿se compra un motor más fácil o qué? No, 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 o sea, el servicio es largo, el servicio usted se puede morir, unos tres, cuatro, unos cuatro días, haciendo el servicio, porque hay que cambiar todas las mangueras, ¿sí? Pero después de que usted cambie las mangueras, usted está seguro, que usted tiene cinco años, de estar operando totalmente seguro, con el motor. Se nota. ¿Sí? Vean, yo vi una vez, que sacaron ese tarro del aceite, de mi anterior avión, y eso era una cantidad, de sedimento, ¿eso por qué pasa? Eso es como por el combustible, por lo que tiene el combustible, ese es el plomo, ¿qué es lo que tiene? Porque eso es como con sedimento, y ese tarro del aceite. Sí, lo que pasa es que, en una de las propiedades del aceite, pues depende mucho del aceite, ¿no? Las propiedades del aceite, es lavar todo lo que es el motor, ¿sí? Entonces, y sobre todo acá en Colombia, que utilizamos combustible con plomo, todo ese plomo, porque el plomo es un metal, se acumula, ¿sí? Entonces, se acumula sobre todo en el tanque. Usted siempre que baja el tanque, es tanto que, anteriormente, usted lavaba el tanque cada 200 horas, ¿sí? Ahorita, lo puso cada 100 horas, o cada cambio de aceite, baja el tanque, y lavarlo, porque se acumula bastante sedimento, lo que es el plomo, muchas veces, cuando hay cambios de aceite, o cuando hacen cambios de aceite, o sea, de marcas de aceite, o de categoría de aceite, el aceite no es compatible, y trata de generar como carbón, ¿sí? O lodos, y todo ese lodo va a ir al tanque, porque como no está, como el motor es de cárter seco, y no está contenido, el aceite no está contenido entre el motor, sino que está por fuera, pues, ya va a dar todos esos sedimentos. Bueno, a lo mejor que quede ahí, sí. Sí, eso es normal, es normal, peor fuera que usted sacara el aceite, y el aceite le saliera limpio, y no tuviera nada de sedimentos en el tanque, eso sería grave, porque si no hay nada de sedimentos en el tanque, ¿qué significa? Que todo está dentro. En el motor. En el motor, sí. Sí, eso es de ahí. Aquí con la aceite. No falta, no, no falta, perdón, no falta el que, uy, no, mire, le destapo, saco el aceite, el aceite limpiecitico. Claritico, transparente. Sí, igual en las talas, en los manuales aparece todo lo que son los mantenimientos, lo que les decía acá, 25, 100, 200, 300 horas. Aquí en Colombia se habla mucho de un servicio de 50 horas, debido pues al plomo, sí, cada que, pues cuando se utiliza un plomo, hay que reducir el tiempo de intervalos, de reemplazo de aceite, sí. Esa gasolinita bacana que vendían, y ya creo que ya no la están vendiendo, yo la alcancé a tanquear, al Topaz, con una que se llama, pues que es la, que era como azulita, que es sin plomo, la, 100 L, 100 L, 100 L, 100 L, pero es que, no es que sea, no es que sea, no es que no tenga plomo, es menor, sí, claro, es low led, es baja en plomo, pero aún así tiene plomo. Si me permites, aclararle a Mauro, Mauro, el nivel de octanaje de las gasolinas, en general se refiere, no a una potencia en la gasolina per se, sino a una flexibilidad, para dejarse comprimir a un mayor extremo, aprovechando mejor la fuerza del pistón, y entonces, en, en las gasolinas de bajo octanaje, es menor el componente de plomo, que es el que evita la detonación, entonces, mientras tú subes octanaje, subes ese residuo de plomo, yo por ejemplo, Andrés sabe, que yo vuelo mi motor casi al 100%, con, con, con 130, ¿no? La que conocemos como 130, y es algo que siempre me ha recomendado, bajar a, o sea, ser muy riguroso en el cambio del aceite, a corto plazo, 50 horas, sino a 100, como se dice, precisamente, y no te imaginas, en serio a veces, en los cambios de aceite, es como un, sí, como un lodo, como grisáceo, y va volviendo al aceite gris, cuando tú miras el aceite, no lo ves sucio, como ve en el carro uno el aceite, sino lo ves como grisáceo, tiene un, un componente, como de, como de un recibo que es pesado, y que se pega a las paredes, incluso, ¿sabes? Ese es el, el, el plomo que aumenta el octanaje en la gasolina. ¿Estoy bien, profesor o no? Sí, don Roberto, está perfecto. Sí, ese, 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 ese plomo que ustedes ven ahí, o sea, eso, eso grisáceo, eso es literal plomo, 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 no tiene otra explicación ahí, o sea, eso es plomo, plomo, y cuando, o sea, y cuando se utilizan ese tipo de, combustibles, o sea, sí o sí tienen que utilizar aceites minerales o simesintéticos, que en mi, o sea, en lo personal definiría que lo mejor sería el simesintético, ¿por qué? Porque es que el mineral es muy bueno recogiendo el plomo. ¿Tenés una fotico de ese? Para que tengamos claro ahí. Ahorita si quieres se la busco, ahorita si quieres se la busco, que yo sí la tengo por acá. o sea, espérate que me perdí, el, entonces así, sí o sí tienen que utilizar aceites o simesintéticos o minerales, porque es que el mineral, el mineral es muy bueno recogiendo el plomo, pero le hacen falta cualidades de cuanto a lo que es la oxidación del mismo aceite, cuanto a lo que es proteger el motor en altas temperaturas, o bajo altas presiones, o sea, él se tiende a quedar corto, ¿sí? Entonces, más adelante, ahí les tengo unas fotos de unos aceites que han tenido, o sea, o de las cajas que ha abierto, que han tenido problemas como con el aceite por alta temperatura, o porque el aceite no es lo suficientemente líquido, o delgado, o viscoso, o lo suficiente, no es que sea viscoso, que la viscosidad sea menor, para que penetre en ciertas partes, y pueda lubricar y lavar bien todo lo que es el, todo lo que son las cajas, las ranuras de los dientes, inclusive hasta lo que es el cigüeñal y todo, los demás componentes que tiene por dentro el motor, ¿sí? ¿Listo? Disculpen, una preguntita, una preguntita, Andrés, ¿tiene que ser semisintético? ¿No puede ser sintético el completo? No, 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 porque es que el aceite, o sea, cuando se utiliza combustible con plomo, ¿sí? Si en 130 o si en doble L, el aceite, sintético, no tiene la capacidad de absorber el plomo, o contenerlo en él, porque es que realmente lo que hace el aceite, es contenerlo él, y ya después por mera decantación, el plomo, como es más pesado, se va a decantar al fondo del tanque del aceite, cuando es sintético 100%, no lo hace, cuando es semisintético, o mineral, lo hacen, ¿por qué? ¿El móvil 1 es qué? Toca, porque es como... Ay, vean, es sintético. Del móvil, el varios, ahí, yo sé que el móvil es varios, hay uno que es semisintético, y el otro que es mineral, tienen que, o sea, hay que mirar lo que llega al tarro, cuando dicen full sintético, es full sintético, cuando dice tecnología sintética, es semi, y cuando dicen mineral, es 100% mineral, el aceite que usamos en las motos en la Ducati, ese es sintético, completo, el Castrol XT cuatro tiempos, es un excelente aceite mineral, mineral, el Castrol que usábamos en las motos de alto rendimiento, ese aceite es muy bueno, pero como indica Andrés, le faltan las cualidades de aditivos antioxidantes, por ejemplo, y que, por ejemplo, en esta época de paradas, tener un aceite mineral 100% en el motor, en realidad, está perdiendo su motor parado, porque no tiene esas, no sé, se limpia mucho de las paredes, se riega completamente, mientras que los antéticos semisintéticos, se pegan mejor a las superficies, no perdiendo la cualidad de lo que aporta el mineral, para la absorción del plomo, que es lo que uno busca a la hora, para que tenga un poco de mineral. Sí, señor, bueno, continuando con lo que son las inspecciones programadas, pues tenemos la toaleta de mantenimiento, que es así brevemente, a lo que nos interesa, pues el reemplazo, el reemplazo, bueno, la calibrar las, los conectores de los capuchones, que pues como son de caucho, y tiene un resortico, pues muchas veces el resortico se va yendo, y entonces cuando usted lo jala, usted simplemente siente que el conector sale con mucha facilidad, entonces, como eso, de las cosas importantes que hay acá, están las inspecciones a la caja de reducción, que cada mil horas, acá está, cada mil horas, hay que hacerle una inspección a la caja, ¿sí? ¿Por qué? Porque la caja es un elemento que está, pues que tiene piñones primarios, tiene muchos componentes, tiende a formar lo que algo que se llama pitting, que es cuando la, la cimentación del metal empieza a perderse, entonces cuando empieza a perderse, empieza a botar partículas, ¿sí? Dentro del aceite, muchas veces el aceite lo contiene, y pues lo lleva hasta el canister, y en el canister se queda, o si no en el plus magnético, esas inspecciones de lo que son, las inspecciones de las mil horas para la caja de reducción, hay que hacerlas, ¿sí? No se pueden omitir, no porque el motor me está funcionando bien, está bien, no siento que me vibre, porque, o sea, los he, he tenido personajes que, no, el motor está bien, no quiero abrir la caja, ok, pero esas inspecciones, hay que hacerlas sí o sin, y hacerle algo el capo de Mauricio, sí, 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 ¿aló? Aló, lo escucho, Capi. ¿Qué me estabas diciendo, mijo? No, que si iba a decir algo. No, no, pusiera atención. No, aquí estoy abriendo la boca, estaba abriendo la boca en Instagram. No me tiras, rezo. Te cojo con la boca, llena. Sí, 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 sí. Listo, entonces vamos a hacer, vamos a hablar de lo que es una inspección no programada, ¿sí? Entonces, las inspecciones no programadas, ¿qué sería una inspección no programada? Una inspección programada, pues es todos esos mantenimientos que no están programados en un programa, pues no están establecidos en el programa de mantenimiento habitual, ¿sí? No sé, digamos una falla, que ustedes tengan vibración en el motor, que ustedes carreteando golpearon la hélice, que no se fijaron y tenía, o sea, no hicieron el cambio de las mangueras, y hubo una juguera refrigerante, y hubo una sobretemperatura en el motor, el paso de la hélice no funcionó y hubo altas RPM, todas esas inspecciones no programadas están establecidas dentro del manual, y en cada parte les dice específicamente cuáles son las cosas que debe de hacer y observar, pues para el técnico, ¿no? Entonces, continuando con eso, ¿chick, les quedó claro lo que es una inspección no programada? Sí, Listo, entonces, continuando con eso, de las inspecciones no programadas, las más comunes es la inspección por, a la caja de reducción por un golpe de hélice, entonces, un golpe de hélice de rotas lo tiene muy establecido, y si están viendo la presentación, aquí va a decir que aquí hay un service letter 9.2.9.16, y, bueno, es larguísimo el service letter, pero dice definición de lo que es un proc strike, o un accidente, o parada súbita para el motor, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando la hélice toca tierra, ¿sí? Muchas veces las palas no se parten, ¿sí? Porque pueden haber que, puede ser que el terreno sea blando, y no parta la pala, ¿sí? pero haga una parada súbita de motor, o que la hélice sea, pues, de buena calidad, cuando ustedes están carreteando, y, simplemente, una rama, o algo, parte la hélice, o golpea la hélice, que la parte, parte una pala de la hélice, eso se considera un golpe de hélice, ¿qué otra puede ser? Cuando ustedes simplemente están moviendo el avión, o que se mueve el avión, y lo golpean, y golpean la hélice, es un, y parten la hélice, o sea, la cuestión es que partan, o haya una ruptura en la pala, para que exista la posibilidad. Cuando uno tiene el motor prendido, por ejemplo, en un avión de patín de cola, tiene una frenada, suáquete, que lo clava contra el piso, creo que es la más corriente, ¿o no? O los que aterrizamos boca abajo, ojo allá en Manizales, güeyón, apúnteme para allá, pasa revisión a mí. Ah, no, eso tiene una vaina, eso, eso se tira a la hélice, raya la caja, y parte el cuerpo. Bendito sea Mauro, que está en foroando el cuño pendejo. Oiga, le digo yo pues, la risa aquí, aquí hago un paréntesis, la risa que tiré yo un día, porque pues esa noticia, salió eso en todas partes, en Instagram y tal, y yo dije, ve mi avión. Entonces, que sí, que un accidente en Manizales y tal, y me pongo a leer los comentarios, y yo ni de puta, pues un man X, y es que, ¿cómo ve que puso? Es que el que tiene dinero, aterriza como le da la gana. Y yo, y yo, yo, eso es lo que hablábamos el otro día, Mauro, en la vida. Yo, no, me hizo reír el pendejo, yo no, qué tristeza, pero bueno, a eso, a eso va el avión a Polonia, para que lo revisen, porque yo sí, eso es el único daño que me da pesar, que se me vaya a dañar ese, ese, ese motor, ojalá no, pero donde se me dañe ese motor, ahí sí me tocó comprar un carrito de, de, de Bonais, mi madre. Bueno, entonces, continuando con lo que es un golpe de él, dicen, un clutch nuevo, un clutch nuevo y listo. Sí, quieren, el motor cuenta con un mecanismo, para proteger, lo que es el, como tal, el, el motor, o el cigüeñal, ya les, ya les, ya les muestro, aquí está, pues si quieren buscar, o quieren indagar más, lo que se acerque a un prop strike, aquí les dejo como el, el servicario, por si lo quieren descargar. Bueno, qué es lo que pasa con un, con un golpe de hélice. La hélice, pues está amarrada, acá la parte de la caja, ¿cierto? Mira, plumita, ella está aquí, sí, normalmente, aquí está, mi pala, sí, ella está agarrada aquí, en lo que es la parte de la hélice, cuando hay un prop strike, que usted golpea la hélice, esta pala, sí, tiene un brazo, sí, este brazo, sí, con la fuerza que usted, según la fuerza que usted le aplique, o sea, imagínese la fuerza que usted tiene que hacer para romperla, porque las palas no son de por sí suavecitas, las palas tienen mucha, yo no sé si ustedes la han cogido, las han cargado, las palas son macizas, algunas son muy rígidas, otras son blandas, pero siempre tienen una fuerza, y tienen bastante resistencia, porque para poder resistir, la presión y la depresión para jalar el avión, es grande, entonces, como ellas tienen esa fuerza, o esa resistencia intrínseca en ellas, cuando usted la golpea, sí, sea aquí en la punta, o acá, y la parte, toda esa energía, o toda esa fuerza, genera un momento sobre el flanje de la hélice, que es este, este flanje, puede que se doble, o que se, o que doble el eje, entonces puede que el flanje, les quede torcido, desalineado, exacto, eso es una de las cosas, de lo que hay que revisar, en el prop strike, cuando hay un prop strike, segundo, como borro acá, segundo, segundo, cuando hay un prop strike, el cigüeñal, sí, bueno, esta es la caja, este es el flanje de la hélice, sí, y él viene apoyado sobre este, sobre aquí, aquí hay un rodamiento, aquí trae otro rodamiento, sí, ya lo vamos a ver, el motor tiene un clutch, que es lo que hablaba Roberto Caldas, sí, tiene un clutch acá, que lo que hace, es permitir un grado de desliz, entre el uno y el otro, y se desliza, cuando hay una parada subida, en alta velocidad, sí, que es lo que hace, cuando él se desliza, él protege el cigüeñal, de que no se vaya a espiar, ¿por qué? porque el cigüeñal de nosotros, o el cigüeñal de Rultax, no es un cigüeñal de una sola pieza, es un cigüeñal que viene ensamblado, a presión, o sea que esta parte, esta parte que está acá, ah, si se daña el cigüeñal, ya vale verga el motor, sí, prácticamente, sí, esta parte que está acá, es bien armada, bueno, esta que está acá, esto que está acá, viene armado a presión, junto con esto, esto son, de tres partes, cuando hay un golpe de hélice, o sea, imagínese, imagínese el motor a 5800 revoluciones, o sea, va a toda, sí, y que usted lo pare, la misma inercia que lleva el cigüeñal, va a atender a que él se gire, sí, cuando él se gira, pues, pierde los grados, que hay acá, entre este y este, sí, entonces los tiempos del motor, no van a coincidir, puede que usted diga, en el momento, la hélice no se partió, no pasó nada, dice, sí, no pasó nada, el motor quedó, pues, no le pasó nada a la hélice, no, pues, el motor sigue dando igual, pero, con el tiempo, el motor, usted va a notar que el motor empieza a perder, como revoluciones, o sea, de un momento a otro, digamos, le daba 5800, ¿sí? Y un día, cualquiera, usted va, y ya no le hace 5800, sino 5600, y usted vuelve y va, al otro día, o los 15 días, y ya no le hace 5600, sino que le hace 5400, 5000 revoluciones, ¿qué ha sucedido? Que el cigüeñal se giró, y ya, pues, ya, o sea, si se gira el cigüeñal, pero ya hay que cambiar el cigüeñal, porque no hay nada más que eso. O sea, que entre menos RPM tenga uno, en el momento del prop strike, es mucho mejor, entre más lento haya, o sea, si usted lo tiene cortadito, puede que no le haya dañado el cigüeñal, de pronto el clutch, y eso sí. Aún así, el motor cuenta con un clutch, ¿sí? Pero, o sea, es un clutch de garantía, pero no es del todo, no es del todo, no es del 100% seguro, porque el cigüeñal tiene su masa, y tiene su inercia, y él va a tender a seguir fluyendo, así la hélice se pare. Claro. ¿Sí? Listo. Como les iba diciendo él, la hélice, él viene, ella viene apoyada sobre, aquí trae un rodamiento, vamos a hacer el siguiente foto, ese rodamiento, que está acá, ¿sí? que viene apoyado acá, él viene apoyado exactamente acá, él se apoya ahí, él se apoya en esta parte de acá, ¿sí? Como cuando hay un golpe de hélice, que la hélice se parte, esto es un eje, ¿sí? Como el eje es corto, puede que se doble, puede que no, pero lo que sí va a hacer, es que él va a transmitir toda la fuerza, a estos tornillos que están acá, a estos tornillos que están acá, que pertenece a la carcasa del motor, estos tornillos sostienen este rodamiento, ¿sí? Cuando el golpe es muy fuerte, ¿sí? Esto normalmente se rompe, o sea, cuando el golpe es exageradamente fuerte, estos tornillos se rompen, se rompen la carcasa, ¿sí? No es necesario que la, no es necesario que, o sea, que salga el pedacito, con que se vea una gritica, ya la carcasa, pues no funciona, no sirve, ¿sí? Aparte de eso, hay que medirle, pues en el manual es muy claro, hay que medirle otras partes acá, hay que medir la desviación que de pronto, pues para eso está el clutch, que supone que para eso está el clutch, que no le transmita la energía al cigüeñal, también hay que revisar lo que es la punta del cigüeñal, listo, aquí hay una caja, para los que no conocen el clutch, este es el clutch, este que está acá, este gran, este es el clutch, ¿sí? Eso es una... Perdón, señor, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Dale, Cristian. Gracias, gracias, capitán. Mire, resulta que yo he volado aviones, que nosotros sabemos que despegamos, a 5800 RPM, ¿cierto? He volado aviones que despegan a 5200, ¿puede ser a causa de lo que estaba diciendo Andrés? ¿Que de pronto tuvo un prop strike? O sea, no, no, no necesariamente, de pronto tienen la hélice graduada hacia su final, si es un motor de paso fijo, o sea, hélice de paso fijo, la hélice la tienen graduada a las 5200. Ah, ok. Es cuando usted, es cuando usted te empieza a notar que hay una pérdida de revoluciones, digamos, si usted siempre lo ha volado a 5200, y o sea, sí dejaron la hélice, porque es que la hélice le ofrece una, o le da una resistencia al motor, ¿sí? Entonces, según el paso, si usted dejó el motor calibrado a 5200, él va a seguir dándole 5200, o va a estar muy cercano a 5200, porque pueden haber días que no le de 5200, sino 5150, 5100, pues eso depende de la temperatura, la humedad, si el motor está fino, si el combustible está limpio, pues depende de muchas cosas, pero normalmente da las 5200 y lo dejaron así tal cual. ¿Qué sucede? O sea, si dándole 5200, de un momento a otro, el motor sufrió un prop strike, un golpe hélice, y nadie lo reportó, y de un momento a otro se ve que ya no a 5200, sino que empezó a dar 5100, 5000, y empiezan a como ahí crecer las revoluciones, hay que asumir de que en algún momento tuvo un prop strike, y hay que revisar, pues, que el cigüeñal se encuentre alineado, ¿sí? Para eso existe una herramienta, que no hay necesidad de desarmar el motor, sino que es una herramienta que se mete por la cabeza del cilindro, se toman unos grados en el cigüeñal, y si está todo como debe estar, el cigüeñal estaría en buena condición, entonces teníamos que entrar a revisar, que otras cosas pueden estar ocasionando, que eso esté pasando. Ah, ok, muchísimas, muchísimas gracias, disculpen la interrupción. No, tranquilo, que para eso estamos. Bueno, entonces, estos, continuando, este que está acá, es el piñón del perro, este grande que está acá, que ese es el que se conecta directamente con el cigüeñal, o con el piñón del cigüeñal, y el que está al lado, es el clutch, este clutch, es el encargado de proteger el motor, en todos esos golpes de hélice, o todos esos siniestros, también para, él sirve mucho, para cuando la, en los arranques del motor, para que el motor arranque más suave, o frene más, o frene, o sí, cuando pare, no, como el motor para, no pare inmediatamente la hélice, sino que la hélice pierda una cierta energía, en unos 30 grados, que tiene de movimiento, el clutch, ¿sí? El clutch es como todos los clutch, es un disco ranurado, un disco liso, un disco ranurado, un disco liso, un disco ranurado, un disco liso, y para que él se gire, tiene que haber una fuerza, de más o menos, 800 Nm, ¿sí? 800 Nm, es un torque increíble, ¿sí? Es un torque, pues para poder probarlos, ahí en el taller, me toca como con un torquímetro, que tiene como un metro y medio de brazo, para poder darle los 800 Nm, para mirar que sí se esté delizando, a los 800 Nm, ¿sí? En esta imagen, aparte de lo que es las piezas, estos tres discos que están acá, son los disesprint, ¿sí? Estos discos son los encargados de mantener la tensión en la caja, si ustedes ven, estos discos están acá, todos, eh, como amaritos, ¿sí? Eso es debido a las altas temperaturas, con las cuales él funciona, es normal, que presenten esta decoloración, ¿sí? Lo que no es normal, es que estas partes de acá, que esto es lo que sostiene todo el armazón de la caja, ¿sí? Sostienen los disesprint, sostienen el piñón del perro, el flush, todo lo sostiene en su punto, esto, si no es normal, porque eso significa que el aceite no ha estado cumpliendo su visión, o que el motor ha estado parado por mucho tiempo, y ya aquí presenta algo de oxidación, en estas partes, ¿sí? Que eso es lo que veíamos en la imagen anterior, en esta, si ve que aquí está como oxidado, en esta parte de acá, ¡Genial! Esto significa que el motor ha estado quieto por mucho, mucho, mucho tiempo, inclusive aquí en los dientes del eje de la hélice, se alcanza que estaba así, o como por periodo de inactividad muy prolongados. Cuando la caja está desajustada, ¿sí? Ella empieza a vibrar en una en otra, si ustedes ven estos piñones, ese es el piñón del clutch, y ese es el piñón del perro, ellos están, ellos trabajan juntos, trabajan como pareja, si ustedes ven esto, ya es una espalación, el pitting tiene tres modalidades, el pitting, que es la pérdida de material, pero es muy pequeño, si es, ustedes veis, son unos puntitos pequeñitos, pequeñitos, después aparece el pitting avanzado, que es un pitting, que no alcanza como a desprenderse la parte del metal, ¿sí? o en la cementación del metal, pero hay una gran porción de él, en un área grande, y esto ya es espalación, cuando el metal se pierde, ¿sí? Esto, o sea, esto se pierde, es debido a desajustes en la caja, ¿sí? porque la caja no trabaja como debe trabajar, y empieza a resonar entre ellas, y cuando empieza a resonar, pues genera otra vibración, y pues se van yendo siendo los piñones. Hace como una resonancia, realmente. Exacto. En este, esto fue de un aceite, ¿sí? Que, la verdad, yo no, no, no se puede desinfectar y no lo cambiarán en mucho tiempo, o estaban utilizando un aceite que no, era el adecuado. ¿Por qué? Porque es lo que hablaba el Capimauro, o sea, es mejor encontrar el mugre en el tanque, que encontrar esto acá, ¿sí? Porque toda esta sedimentación, va a hacer que hayan desgastes prematuros, en la caja, en el motor, o sea, si esto está así, imagínense, pues como debe estar por allá dentro, el cigüeñal, o el eje de levas. Se supone que eso se lava aquí constantemente, con el aceite de la caja, que para eso se supone que es el aceite, y que debe ser de moto, o que debe tener la fórmula RON24, para que proteja todas estas partes, de los piñones de la caja. ¿Sí? Listo. Cuando hay, por ejemplo, esas espalaciones, o hay pitting avanzado, o hay material, alcanza a entrar, en casa, alcanza a entrar aquí a la caja, a la caja, ese es el buje, que hace prácticamente, colecta, sí, colecta el aceite, y lo, prácticamente, mantiene la presión dentro del motor. Lo sella, lo sella, sí. Exacto. Por ejemplo, acá, aquí se nota que aquí, o sea, aquí le entró algo de material, y lo, lo, lo cortó, y aquí en la caja, ese mismo material, en algún momento, quedó, y, claro, y lastimó, o sea, le hizo casi, le hace cama al cigüeñal, o sea, donde le haga aquí cama al cigüeñal, se va al cigüeñal. Después de que haya un golpe de hélice, hay que, el manual le da unos procedimientos a uno, que hay que mirar los brazos al cigüeñal, que hay que revisar que el eje esté derecho, que hay que revisar que los tornillos, que el flanje de la hélice no esté cóncavo, no esté convexo, o que no esté más hacia un lado, pero aparte, hay que revisar, hay que hacerle tintas penetrantes a lo que son los piñones, sí, que esto se hizo, estas imágenes las tomó, una empresa, aquí en, en el Olaya, sí, se le mandó a hacer las tintas penetrantes, y, renazorancia magnética es, para revisar que los, el eje, y el piñón, del, del perro, no estuvieran, pues, agrietados, fisurados, debido al golpe de hélice. Aparte de eso, se inspecciona, pues, la caja, con tintas penetrantes, para saber que estos, cuatro tornillos, que sostienen el rodamiento, no vayan a estar perforados, y, no están fisurados, Exacto, y que la caja no va a tener ninguna otra fisura, por ahí externa, o, o alguna otra imperfección, sí, que pueda causar, después, una avería en el motor, sí, eso, respecto a lo que es la caja de, de reducción, ¿tienen alguna otra pregunta sobre la caja? No, se ve súper chévere, sí, esa, esa prueba. Sí, esa foto está muy linda, se me hace conocida. Es la foto de campeón. una caja, una caja quebrada, podría, en teoría, en un momento, de resonancia, destruirse, ¿cierto? ¿Una caja cómo, Capi? Una caja que está fisurada, que no se den cuenta, que eso está fisurado, un tornillo de esos tal. Claro. Podría, en teoría, explotar, quebrarse en el aire, y desbaratarse. Sí, claro, está, los tornillos, los tornillos, o sea, aquí hay cuatro orificios, ¿sí? Esos cuatro orificios, son cuatro tornillos, y la pared entre el tornillo, y el, y prácticamente el rodamiento, es mínima. Si digamos el tornillo, o la pared estuviera reventada, el tornillo fácilmente, podría salirse, ¿sí? Si se sale, pues está todo lo que son los piñones, del eje de la caja, y pues ya se imaginarán lo que puede hacer. Otra cosa que puede pasar, es que el tornillo no se salga, ¿sí? Pero que el eje, o el rodamiento, se desalinee, y si se desalinea, pues ya van a saber, qué es lo que va a pasar, con el resto de la caja. O que un pedazo, un pedazo mismo de la pared, caiga adentro, por ejemplo. También. Bien. Vuelve miércoles la, 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 la puñonería. Eh. La manda al diablo. Sí, o sea, no es tanto, o sea, si es un pedazo de la carca, de la misma carcasa, la puñonería es de acero, y la carcasa es de aluminio. Lo más probable es que lo muela, ¿sí? Pero si llegan, o sea, si no, o sea, si llegan a irse, hacia adentro del motor, les voy a mostrar una foto más atrás. Acá. Acá. En esta foto, si ustedes ven, si ustedes ven la carcasa, si ustedes ven la carcasa, esto acá, tiene cuatro huequitos, ¿sí? Estos cuatro huequitos están conectados directamente al cigüeñal. Si por alguna cosa, de esas coincidencias que dice Morphine, eso nunca se va por ahí, pero sí se va por ahí, puede llegar a irse motor, a llegarse a ir allá, ir a ir directamente a parar al cigüeñal, o al eje de levas, que está aquí justamente abajo. Y allá sí podría causar daños. Bastantes daños. Porque la, pues porque los casquetes, o los cuales está montado el cigüeñal, pues son muy blandos, y pues, y se rayan, pues ya, y pues van a añadir, tanto los casquetes, como lo que es el cigüeñal. ¿Sí? ¿Sí? Boca, boca. ¿Sí? Estos son los huequitos. Este de acá, este de acá, y este de acá. Esto va directamente, aquí atrás, está directamente el cigüeñal, y el eje de levas. ¿Listo? Les va a tocar trabajo a los polaquitos, hermano. Listo. En otra de las cosas de las inspecciones no programadas, está lo que es la inspección por sobretemperatura. En charlas pasadas, habíamos hablado de lo que, de las diferentes temperaturas que hay dentro del motor, ¿sí? Que la temperatura de cabeza de cilindro, y la temperatura de refrigerante. Que en la nueva versión de cabeza de cilindro, solamente se toma lo que es la temperatura de refrigerante, dentro de la cabeza de cilindro. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, en esta parte de acá, aquí dice que la máxima temperatura, es de 150 grados centígrados. ¿Sí? Esto es en las cabezas viejas. La primera versión. La segunda versión es de 120 grados centígrados. De aquí, o sea, si ustedes en algún momento llegan a tener un cambio de cabeza de cilindro, y no hacen como la, la corrección a la temperatura, de aquí a que usted llegue a los 150 grados centígrados, usted ya ha tenido una sobretemperatura en el motor. ¿Sí? Que estar como pendientes con eso. ¿Qué sucede en la cabeza del cilindro? Esta es una cabeza del cilindro. ¿Sí? Normalita. ¿Qué pasa en la cabeza del cilindro? La cabeza del cilindro, bueno, el cilindro, si ustedes ven esta parte blanquita que está acá, o sea, que no es lo oscurito, ahí es donde sella realmente el cilindro. O sea, aquí viene el cilindro y aquí sella el cilindro. Entre el cilindro, la cabeza del cilindro y el pistón forman la cámara de combustión. Cuando hay una sobretemperatura, la cabeza del cilindro se alcanza a deformar. ¿Sí? Ella normalmente se deforma hacia adentro. ¿Qué pasa? Acá en estas partes, sobre todo aquí en la válvula de escape, que es la parte más caliente, ¿sí? Ella se dobla. Bueno, ahí sería como hacia afuera. ¿Sí? Entonces, empieza a haber como una pequeña filtración alrededor de la cabeza del cilindro. Y ustedes notan, o van a notar, que primero hay una pequeña vibración dentro del motor. Segundo, hay también una pérdida de potencia. Y tercero, que en la cabeza del cilindro, o por estas partes de acá, empieza a haber como una humedad. ¿Sí? Una cosita de aceite. Y uno no dice, ¿pero de dónde está saliendo esa humedad? Si no hay nada aquí de aceite. Porque justamente, debajo, están las barilas impulsadoras, que son estas de acá. ¿Sí? Pero ellas están por debajo. ¿Sí? Y ustedes van a notar que, arriba, en la cabeza del cilindro, hay una humedad. Para esto, pues, antes que, hay que, hay que determinar que, que sí, efectivamente, yo tengo una, acá es una, una, sobretemperatura del motor. Pero, también se puede evidenciar cuando uno saca las, creo que no tengo la foto. La azul. Cuando uno saca las varillas, las varillas no, sino por la parte de atrás de la cabeza del cilindro, ahí están, está el eje, está el eje del balancines, y cuando ese eje del balancines está torcido, no hay nada que hacer, la cabeza está torcida. Acá, en esta parte, o sea, para terminar de comprobar de que la cabeza sirve, no sirve, porque puede que no haya tenido un doblamiento, ¿sí? Pero, como es un material de aluminio, ellas pierden dureza. Y si pierden dureza, en algún momento, pues, van a presentar algo de fragilidad, y se van a, a doblar, o a reventar. Entonces, hay que hacerles en esta parte, una prueba de dureza, que eso se hace, pues, ya en un laboratorio especializado. Andy, esa, esa, esa es la, esos son los balancines, o sea, el punto donde el balancín coge la varillita de impulso. Sí, señor. Ok, ok, que no veía bien, gracias. Ok, entonces, por ejemplo, en este, en este, este presentaba un cuadro de esos. Entonces, tuvo una sobretemperatura, tuvo una sobretemperatura, y, pues, nadie se dio cuenta de que, o sea, simplemente el cliente dijo, no me da la misma revolución, y no tengo potencia en el motor. Entonces, fuimos a revisar, y cuando fuimos a revisar, si ustedes ven, esto es una prueba de presión diferencial. Si ustedes ven, aquí está, pero no está sobre los 80, ¿sí? No está sobre los 80, está ahí como en 78, 76, más o menos, ¿sí? La presión que se le está, se le está entregando al instrumento, pero si ustedes miran, aquí presión 0, prácticamente. Entonces, toda la presión, que se supone que debe tener la cabeza del cilindro, o la cámara de combustión, se está perdiendo, ¿sí? Entonces, en este, tocó cambio de cabeza de cilindro, que fue una de estas, de estas que están acá, ¿sí? Entonces, aquí está, claro, una que estaba torcida. Esa raquera, bueno. Sí, en las inspecciones por sobretemperatura de aceite, cuando el aceite se pone muy, o sea, cuando hay mucha temperatura, el aceite se pone muy líquido, entonces, hace, hace un fenómeno, hace un fenómeno, que, prácticamente, el mismo aceite cavita, ¿sí? No, o sea, es tan líquido que no, o sea, que no se adhiere bien a él mismo, y ahí forma unas pequeñas cantidades de burbujas, o no se colecta bien. ¿Eso qué hace? Esta es la bomba del aceite, ¿sí? Entonces, tenemos el cuerpo del aceite, el eje de la bomba del aceite, el pin que sostiene la bomba lovular, estos son los lóbulos, y esta es la tapa del aceite. Cuando esto pasa, muchas veces, en este punto, que es el eje del aceite, que es el que más, el que más daño sufre, se desgasta, tiene que desgastarse. Hay que tener en cuenta, el manual, en la parte de, de, de inspecciones no programadas, habla muy claramente, de lo que son las, de lo que son estas cosas, y le dice, por cuánto tiempo puede ser máximo, cuál es lo máximo que puede llegar a pasar, digamos, él le puede decir a usted, sobre todo en lo que son, cuando son sobre revoluciones, que le dice a usted, que digamos, si usted se pasa hasta 5900, por 10 segundos no pasa nada, por 30 segundos no pasa nada, pero digamos, si se pasa a 40 segundos, sí, ya hay que hacer una inspección del motor, o si se pasa de las 8000 revoluciones, que ha pasado, así sean 10 segundos, hay que desarmar el motor, para verificar que todo se encuentre como en su lugar, ¿sí? eso lo habla muy específicamente, lo que son las, en lo que es el manual, y cuando le ocurra como una condición anormal, a lo que es la operación del motor, les recuerdo que se hayan como la tal de mantenimiento, y revisen, si estuvieron como entre esos rangos, porque también para ver que haya una sobretemperatura, de casa de cilindro, hay un rango, y una temperatura, de tiempo, normalmente el motor, en operación, una operación ideal, normal, si le llega una emergencia, no sé, una manguera se rompe, la tapa se daña, la tapa quedó mal ajustada, salió el refrigerante, el motor puede estar operando, alrededor de 30, de 30 a 45 minutos, sin refrigerante, ¿sí? sin refrigerante, no sin aceite, sin refrigerante, ¿sí? una operación segura, ¿sí? ya de ahí para allá, puede que van a haber daños en el motor, pero el motor no se le va a apagar, y no van a quedar como que el motor se, se paró de seco, y quedó pegado, o se frizó, o se estancó, que eso es muchas de las preocupaciones, cuando dicen, si se me va el refrigerante, el motor se me va a apagar, no, se tiene alrededor de entre 30 y 40 minutos, más o menos, ¿no? depende pues también la instalación, el tipo del avión, para que haga una emergencia, o busquen donde aterrizarse, otra de las cosas, Andy, sería factible, en un caso de esos, de un recalentamiento en el aire, enfriarlo, bajando, dejándolo en ralentí por tiempos, y, o sea, jugar entre bajar la potencia, subir la potencia, dejándolo en ralentí, aprovechando el viento, para que lo enfríe, ayudase a enfriarlo, o no tendría un efecto real eso, pues eso tendría que ser como tal, en mirar el avión, ¿sí? porque es que hay aviones que son muy eficientes, respecto a lo que son las tomas de entrada del aire, hay otros aviones que sí, o sea, las tomas de entrada del aire son muy pequeñas, y si no tienen como esa capacidad, para que enfríe el motor, o que baje la temperatura, pues no va a ser nada como en eso, eso dependería mucho del avión, y la operación que tenga, y donde esté volando, porque no va a ser lo mismo, qué pena, no va a ser lo mismo que usted haga eso, de enfriarlo en Bogotá, a 12 mil pies, 11 mil 500, que lo haga en Cartagena, a 2 mil metros, o 2 mil pies, que es la cosa, si no, eso debería, o sea, en las situaciones que tendría que verlo, lo único que le puedo asegurar, es que usted tiene 30, 45 minutos, para que el motor, le falle, o sea, que le falle total, puede que no le falle, puede que le dure más tiempo, pero, lo único que le digo, es que va a apretar nalga, 30, 45 minutos mismo, si, no, pero le va a dar un tiempo suficiente, para que usted pueda hacer una emergencia, si, no es que se le fue la, o sea, porque, también, cuando trabaja en aerosport, sucedió una vez que, se, dejaron mal ajustar la tapa del refrigerante, se salió, claro, y, y el chico, porque era un estudiante, se aterrizó en un potrero por allá, mejor dicho, terrible, no había un avión, pero, o sea, hubiera podido alcanzar, a llegar a la pista, a la pista, mira, que es como mejor, si, igual, por ejemplo, si están en un pie, o haciendo una pierna, van entrando acá a Medellín, y si, no sé, una cosa de refrigerante, pero no se van a meter ahí, al monte, tratan de llegar, pues, lo más cercano a la pista, sí, es que, con media hora, Mauro, uno se aprieta mucho el culito, pero es que, en media hora, uno encuentra, con calma, un sitio probable, para aterrizar tranquilo, y no tiene, es bueno eso, lo acabas de decir, Andrés, buenísimo, porque es que uno a veces, con un cierto tipo de fallas, cree que si no se aterrizó, en cinco minutos, se va a caer, y por aterrizarse rápido, en cualquier sitio, es que tiene verdaderamente, una catástrofe, un daño de avión, etcétera, que pudo haber evitado, teniendo la tranquilidad, bueno, hay que correr tiempo, voy a empezar a bajar, gustarme el sitio, pero tengo el motor, media hora, o más, es una verraquera, exacto, continuando, las vibraciones, las vibraciones, pueden ser productos, de lo que son, un mal ajuste, en los carburadores, los cauchos, de bancada sueltos, la misma hélice, cuando está desbalanceada, genera vibraciones, en el motor, también puede ser, otros aditamentos, que le coloquen, o cuando desplazan el motor, un poco hacia adelante, o que le cambian los grados, al motor, puede generar, algún tipo de vibraciones, esas vibraciones, muchas veces, entran en resonancia, con otras partes, produciendo, vibrocorrosión, o rompiendo las partes, entonces, por ejemplo, en estas partes, esto todo, estas partes, son de un 914, que por vibración, por la mera vibración, se rompieron, el material, no aguantó, pues la vibración, porque estaban resonando, y se partieron, no solamente se partieron, en esos puntos, sino que se partió, en un punto de anclaje, que sostiene, esto es un bracket, que sostiene, realmente el turbo, el motor, y el cliente, no decía, no, lo siento que me vibra, poquito, pero realmente, le estaba vibrando, ahí está, exacto, hubieron últimas fracturas, esos brackets, esos, para que tengas, nuestro acá, aquí más, con más calma, yo creo que una, una vibración, de hélice, mal manejada, desbarata, arranca, desbarata el motor, o lo arranca, de sus bases, en las, en las hélices, a Evo, cuando pierde, cuando son las minillas, de esas de aluminio, que pesan, tienen un peso, específico, fuerte, uno no cree que no, el susto, que uno se pega, la primera vez, que pierde una laminilla, uno cree que la, yo se le va a caer, de pedazos, literalmente, es difícil manejar, la sensación, sí, y sobre todo, o sea, uno no cree, pero es que, esas laminillas, volvemos al tema, del brazo de la hélice, o sea, porque la laminilla, está pegada, en la punta de la hélice, sí, y que se pierda, ese peso, pues descompensa, totalmente, las otras dos, y ahí, eso sí se genera, una vibración, que es, o sea, a mí también, una vez me pasó, y eso es indescriptible, eso parece, no sé, eso le vibra a todo, ¿te pasó, que cómo así, ibas volando, y les pasó eso? Sí, sí, en las antiguas Saibo, en las antiguas Saibo, Mauro, se utilizaba, una laminilla, de aluminio, para proteger, el desgaste, prematuro, en las puntas, sobre todo, esos roces en pasto, y cosas así, y tiene 72 pulgadas, o sea, 69 a 72 pulgadas, de largo una hélice, y esa laminilla, pesa, no sé, dos gramitos, no pesa más de dos gramos, pues, estoy exagerando, en dos gramos, de pronto, pero a 5.000 revoluciones, Mauro, es como si tú tuvieras, un martillo, dando vueltas, agarrado en la hélice, entonces, las otras dos, se descompensan, y, y, te digo, le toca a uno, reducir el motor, y luego empezar a ir, poco a poco, ajustando, a dónde puede tener el motor, todavía con potencia, sin que te, sin que te vuelva loco, loco, porque es que uno, uno se vuelve loco, de la vibración, porque primero empieza una vibración, y tú sientes que esa vaina, se va a arrancar, pero después, cuando lo puedes grabar, para continuar tu viaje, y ajustarte a la vaina, sabes que no puedes revolucionar, a 5.000, a 5.000, revolucionas el motor, lo tienes que tener, bajito, 4.000, entre 4.000 y 5.000, por ahí, entra, pero, oyes la resonancia, en todo el avión, y empiezas a hacer como un, uuuh, 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 que uno dice, puta, se me va a caer un alerón, se me va a soltar el timón, estoy entrando al túnel, es maluco, es muy maluco, en las, en las series modernas, en la del master, y eso no pasa, pero, el susto, de la primera vez, que le pase a uno eso, que uno, porque el motor, pues finalmente, sigue funcionando, y uno lo regula, pero es desesperante, Mauricio, es la misma mamona, que le puede pasar a uno, diferente, a que se le apague, no, pues me imagino, Andresito, esa imagen, esa imagen se consigue, de todos los rotas, o solamente tenés, esa de ese motor, 914, venga aquí, aquí lo colocamos un momentico, cual quiere, no pues, cual va a querer, bueno ponga el 912, y ese papi, a ver si la podemos utilizar, allá con los, pero ya la busco, bueno, pero sí, ya sabemos que sí, buenísimo, ustedes vieron, el video del tipo, que se le cayó la hélice, que le empezó la vibración, no, búscalo ahí, lo compartimos, lo compartimos por el chat, y lo vemos por YouTube, listo, ya lo busco, ya lo busco, bueno, eso, a causa de las vibraciones, otra, de las inspecciones no programadas, pues obviamente, va a ser una inversión en agua, o no necesariamente, cuando hay una inversión en agua, cuando, la aeronave, o el equipo, queda expuesto a la intemperie, que empieza a mojarse, a secarse, a mojarse, a secarse, eso genera también un deterioro, en las partes del motor, lo que más sufren, pues bueno, después de que usted se va al agua, inevitablemente, hay que reparar el motor, ¿sí? eso es, o sea, eso es inevitablemente, pero, cuando digamos, hay inmersiones, o cuando hay lluvias, que el motor queda por fuera, que, o sea, esos por tiempos prolongados, de inactividad, o que lo dejan que se moje mucho, empieza a formar, todo este tipo de sulfataciones, dentro, de lo que son los carburales, los carburales son los que más sufren, ¿por qué? porque están, cuando están en contacto con el combustible, pues el combustible, siempre tiende a traer agua, entonces, por ejemplo, en esto, recuerdo tanto que decía, me decía el cliente, es que el motor no me acelera, claro, yo fui a mirar, y estaba, literalmente, este pistón, porque eso es un pistón que está acá, que se desliza, o este émbolo se desliza acá en la pared, o en el cilindro del carburador, estaba pegado, agarrotado, o sea, no fue tanto que topó cambiar el carburador, porque no, o sea, no, o sea, no había, no había otra manera fuera de eso, creo que tengo, no tengo otra imagen, por debajo, por las cubas, todos esos conductos, porque los carburales están llenos de conductos pequeños, estaban totalmente tapados, sí, entonces, cuando vayan, procuren siempre, colocarle la carpita, o meterlo al hangar, o no dejarlo que se mueve mucho, pues, para no, como ese tipo de, de problemas, lo que les decía, en las partes del caucho, por ejemplo, miren, esto es un alternador, la correa un alternador, y siempre se van a empezar a ir, por un lado, claro, sí, pues, oíste, ese viaje que se hicieron los amigos de Sudáfrica, ¿te acordás que hicieron un viaje de los de Sudáfrica, súper largo, y que se mamaron un aguacero, atravesando ese mar, eso, eso, eso también puede afectar, digamos, qué, qué podría pasar ahí con, con esa ingesta de agua de ese motor, o uno en el vuelo, no es tan, no es tan problemático el tema, en el vuelo, pues depende, o sea, depende, depende, o sea, depende el tipo de cobbling que tengan, ¿no? Sí. Porque si no pueden poner el motor afuera, pues, si van a tener problemas cuando se les moja el filtro, sobre todo, y la parte eléctrica, pero dentro del cobbling, no, no les va a pasar nada, porque la misma hélice, le va a hacer como prácticamente paraguas, y lo que alcance a entrar, lo que alcance a entrar al motor, la misma temperatura del motor, lo va a evaporar. O sea, que es más que todo el tema del filtro ahí, el que puede, exacto. Pero, ¿te acuerdas, Andrés, en una charla que tuvimos al comienzo, de las primeras que hizo Mauro, que invitó al flaco Jaramillo, en la preparación para travesía de vuelo al mar, que él comenta que lo cogió una tormenta tan berraca, que realmente, casi se le apaga el motor, porque chupaba demasiado, por la forma de su sistema de enfriamiento, empapaba los carburadores, y le tocó salirse pues de la tormenta y tal, casi con los motores en mitad, y cuando se secaron funcionó. Pero tengo esta historia, Andrés, que quería recomendarle a la gente que vuela en la costa. Hace unos 18 años, con Juan David Trujillo, que en paz descanse, en una tratada de aterrizar en playa, se cabeció, y al que a ver si hace, pues rompió la hélice, entonces quedamos en Tolú, tirados en una playa, y se demoraron 15 días, tal vez, o sea, sacamos el avión de la playa, nos metimos en la casa de los negros, le pusimos una carpa, etcétera, y como a los 15 o 20 días, volvió Juan David a poner la hélice, y sacar el avión de ahí, y el motor estaba vuelto, y el motor estaba vuelto, es increíble la velocidad, con que ese rume, que acabas de hablar Andrés, que fue lo que me hizo pensar en la historia, llenó todos los carburadores, todo donde quedó agua salada, se sulfató, como si fuera una pila podrida, a tener que botar literalmente, todo el sistema de carburación a la basura, el sistema eléctrico, el alternador a la basura, literalmente a la basura, todas esas partes y piezas que quedaron expuestas, de la velocidad, con que el agua salada, se comió, los aceros libres, y el aluminio, impresionante, y los cauchos, quedaron vueltas, nada, los cauchos se cristalizaban, amigos, como si fueran, esos cauchos que quedan al sol, de las piscinas, que el cloro los quema, y se vuelven como borona, así, impresionante, en un periodo de 20 días, 30, y tú, que se demoró, este muchacho, en ir por su avión, madre, ah mira que se aparece, bacanísimo eso, disculpen, ya encontré el video, el video del tipo, que se le cae el avión, como le empezó la vibración, que se le cayó la delicia, perdón, si querés, puedes compartirlo, Cristian, lo comparto al chat, o lo comparto acá en, no, aquí lo puedes compartir, porque ya Andrés, si te dejó de compartir, y ahí lo podemos, asegúrate que le coloques, con sonido y todo, para ver si lo podemos ver, así bien, lo que pasa, es que yo soy como, como cerrado, para el, para la tecnología, un poquito, un poquito, dale, estoy buscando, ya le di, Mauro, Mauro, estás en la torre, tienes que darle instrucciones, de cómo aterrizar, dale, y por qué no colocas el link, aquí en el chat, y lo pongo, eso sí, listo, ya coloco más bien el link, ahí en el chat, listo, yo momento, perfecto, listo, a ver, yo aquí en el chat, eso sí, yo no he visto ese video, yo no sé si ustedes lo han visto, madre, que se le caiga una delicia ahí, mientras eso, el Capi y Roberto, la experiencia, del flaco Jaramillo, sí, sí, eso sí llegó acá, aquí a temas, aquí en el taller, y pues hablando con ellos, resulta que el aeroprack, tiene la entrada de aire, muy grande eso, es por encima del coble, y él tiene una, como una ventanita, para evitar cuando sea, cuando hay tormentas de lluvia, para cerrar, y que el aire sea tomado, desde la parte de abajo, por qué, porque, pues mientras usted tome el aire, más fresquito del motor, pues va a ser mejor, el rendimiento del motor, cuando usted, cuando empieza a lloverle, tan fuerte, esa lluvia, empieza a irse por el, por el coble, y empieza a entrapar, los filtros del aire, y ahí es cuando él empieza, a tener problemas, a él se le, o sea, tuvo, creo que tuvo un tiempo, un momento en el que se le, se le, no tuvo como activado, lo que es el, el rain protection, y alcanzó a chupar algo de aire, alcanzó a chupar algo de agua, el, el motor en el, en ese, en esa operación, eso sí, estuvimos como discutiendo eso acá, en el taller. Sí, a mí me llamó la atención, porque no me imaginé, que realmente pasara, pero, pero sí, hombre, después hablé con el flaco, y me dijo, no, es que es impresionante, se me olvidó esa vaina, y cuando, y casi se la apaga, ¿no? Empezó a abrirlo, como a detuvier agua en la línea, mejor dicho. Sí, lo que pasa es que, lo que pasa es que, bueno, el filtro del aire, el filtro del aire tiene dos cuestiones, pues primero filtra todas las impurezas del aire, y segundo, él tiene como una capa de aceite, dentro del, dentro del mismo filtro, y cuando el agua llega, pues se entrapa, y es como si usted le pusiera una bolsa plástica, al, al motor, o al filtro del aire, entonces deja de chupar aire, y pues empieza a tener pérdidas de potencia. ¿Están viendo el video? Ah, ok, entiendo el efecto perfectamente, gracias hombre, qué bueno que me lo has explicado. Sí, el aterrizaje de emergencia fue exitoso. Me dice, por favor, si lo están viendo bien, y si lo escuchan bien. Sí, sí se está viendo, ahí se vio cuando se le cayó la hélice. Yo no vi, pero nada, ok. Este avión perdió la hélice en un vuelo, pero afortunadamente, el aterrizaje de emergencia fue exitoso. Ah, sí se vio. Sí, ¿y cómo se le cayó la hélice? ¿se le cayó la hélice? Sí, sí se le cayó la hélice. No. Impresionante cómo se dispara en la revolución. Así, hermano. Ah, no, pero ¿cómo me lo va a cortar así el mono este, hermano? No. 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 Hubo un mal despegue. Ahí ya no, ahí ya no. Era solo un pedacito. Sí, ese era solo el del comienzo. Este ya es otro, sí. Este fue el de, este fue el de acá. Sí, sí, el de Aerozucre. ¿No fue ese? No, ese fue el de Aerozucre. Bueno, uy, tenaz, hermano. Espérate yo. Que sí que es el video del accidente de Aerozucre. De Aerozucre. Y hubo un caso en Cartago de un avión que iban volando dos pilotos, se les cayó la hélice y no se dieron cuenta. Aterrizaron y cuando aterrizaron vieron en la pista la hélice. Completa. Ahí estuvimos en esa investigación y haciendo las entrevistas a ellos. Donde se hubieran dado cuenta. Haciendo las entrevistas a ellos. No, se hubieran jodido, se hubieran jodido. Nos preguntamos que si no se dieron en ningún momento. Donde yo encuentro a la hélice tirada al avión. El que iba volando nos dijo, en ningún momento sentí que me había quedado sin la hélice. Le dije, ¿Usted no vio? ¿Usted no veía? Yo veía todo normal. Porque normalmente la hélice va dando vueltas allá al frente. Pero él estaba, era concentrado en el aterrizaje. Y cuando se dio cuenta, la hélice estaba tirada en la pista. Imagínese, le habían puesto tres pernos comprados en ferretería. No eran pernos aeronáuticos. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Yo estoy aquí en el caso de la investigación del avión de la policía, de la escuela Mariquita. Tengo ahorita un bolífín, entonces los abandono. Muchas gracias por la... Bueno, Javiercito, ¿cuándo nos da otra charla? ¿Puede, mi viejo? Cuando ustedes ordenen. Yo estoy disponible para cuando ustedes estén conveniente. Bueno, si quiere, el próximo miércoles nos encontramos y conversamos. Para que nos conteste cómo fue todo el tema. Listo. Gracias, mi hijo. Ok, ahí les tengo para contarles el de C3 de allá de Villavicencio, el de Aeromenegua, en Mitú, este fin de semana que también hubo otra ambulancia también allá en... cerca de Mitú también que se accidentó, arbolizó, y el de la policía. Ahí tengo cuatro casos para contarles. Listo, profe, el mejor. Gracias, mano. Ok, feliz noche. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, gracias. Andresito, yo ya dejé de compartir. No sé si vas a compartir algo y ya estamos ahí. No, no, le iba a compartir solo. Yo ya terminé la... Ah, bueno. ¿Qué nota? Entonces eso, eso está en la página de Rotax o qué? Eso es una chimba para dar clases, weón. Eso está en la página de Rotax. Buenísimo, buenísimo eso para dar clases, hermano. Ah, bueno, muchachos, vamos a prender las camaritas y ya aquí nos... nos vemos. Voy a parar la... Voy a parar qué? La grabación. Gracias.